Ven a celebrar el Día de la Tierra el sábado 22 de abril en el Jardín de Oregon. Este es el único día que el Jardín de Oregon proporciona la entrada gratis a todos. Pasea por los jardines, aprende sobre el reciclaje, el compostaje y disfruta de actividades divertidas, música en vivo y comida. Disfruta de este evento con tu familia y amigos. Abra un servicio de transporte y el estacionamiento es gratis afuera de las instalaciones. Este evento es patrocinado por Marion County Environmental Services. Para más información visita OregonGarden.org. Gracias por ver el video.